Muchísimas gracias por dejarnos entrar a Silvio Pélico por ser parte de estos 125 años. ¿Cómo estás Leticia? ¿Cómo estás? Sin dudas que el honor es nuestro y el objetivo también es que nos asume a difundir qué ocurre en un pequeño pueblito del interior con muchísimas actividades y con un recurso humano invaluable y queremos compartirlos con ustedes, así que gracias por permitirnos esta difusión. ¿Dónde estamos? ¿Cómo ubicamos a la gente geográficamente? Bueno, nuestro punto de referencia siempre fue la ciudad de Villa María, porque nos distan 40 kilómetros y bueno, es la ciudad cabecera departamental y después nos complica un poco desde ahí ubicarnos porque pasamos por Ruta 2, donde todavía la gente está localizada, pero después tenemos 12 kilómetros para adentro de un cambio de tierra y eso hace que durante muchísimos años nosotros no estuviéramos en el mapa porque estamos lejos de las vías del tren. Así que siempre fue difícil localizarnos, pero nuestra referencia es la ciudad de Villa María. ¿Por qué Silvio Pélico? ¿Quién fue? Silvio Pélico fue un escritor italiano que nunca conoció Silvio Pélico, pero sí generó admiración en mucha gente por su obra. Uno de esos admiradores fue Pedro Fraire, un comerciante que desde Italia se vino a asentar a la ciudad de San Lorenzo y fue comprando con el tiempo tierras y llegó a este lugar, compra estas tierras y en honor a esa admiración que tenía por el escritor, nos convertimos en colonia Silvio Pélico. Pues se produjo un hecho histórico que es la primera vez que se desarrolla un desfile cívico-militar, ¿no? Sí, aquí en el Centenario hubo un desfile muy grande, pero con otra orientación, era mucho más histórico, con autos antiguos, con maquinarias de época y demás. La verdad que este desfile surge, el complemento de los cívicos-militar ocurre porque una chica nativa de acá de la localidad está haciéndose unos estudios secundarios en el liceo, entonces surge la iniciativa de que el liceo venga a desfilar en el pueblo, por supuesto que fuimos sumando las otras fuerzas, nos acompañó la banda y generó exitosamente una muestra local y también de las visitas que es inolvidable para todos. Gendarmería también, ¿no? Gendarmería, la policía y los bomberos de Villa María que también se llegaron a compartir el evento. Y mucha gente. Por supuesto, mucha gente, todas las instituciones locales, toda la comunidad educativa de la localidad de las zonas rurales, así que muy completo todo. Sí, Silvio Pélico hoy cumple 125 años, ¿no? Y es una historia realmente muy interesante porque es un modelo de colonia bien montesa en la provincia y en el país también, ¿no? Sebastián Alonso, el coautor, él presentó un libro sobre la historia del pueblo hace 25 años. Yo le ofrecí, ¿no?, trabajar en forma conjunta para incorporar mucha, mayor información, ¿no? Y así enriquecer la historia tal como debe ser reconocida. Indudablemente, 125 años en una localidad, la verdad que Silvio Pélico ha tenido en estos últimos años un crecimiento importante, ¿no? Son esas localidades que por ahí no tienen fácil accesibilidad, pero la verdad que las distintas gestiones que ha tenido estos años la han hecho crecer mucho. Y bueno, es siempre una premisa del gobernador Juan Schiaretti, de nuestro ministro, el doctor Juan Carlos Maza, y de estar siempre apoyando a las buenas administraciones, más allá del color político. Con Leticia somos de distintos partidos políticos, pero hemos entablado una relación en la cual el Estado provincial ha estado presente en muchas obras trascendentales y para mí es un honor ser el puente, ser el nexo entre los intendentes de toda la provincia y con mucha más razón los intendentes de este departamento, del cual yo soy nativo. ¡Gracias! 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 Bueno, interiorizarnos un poquito sobre la muestra hoy en la casa, la casa más vieja de la localea, que hoy es Casa de la Cultura, ¿verdad? Sí, a partir del principio de este año empezamos a disfrutar de esa casa de una manera diferente. Siempre estuvimos acostumbrados, era una de las casas más antiguas del pueblo y bueno, los herederos de la casona decidieron cuando le vendieron a la municipalidad que lo destinamos para la cultura y así fue. Nos imaginamos un lugar lleno de vida, pero también con mucha historia, como para poder unir estas dos, digamos, patas importantes en la cultura del pueblo. ¿Qué voy a encontrar ahí si voy? Vamos a encontrar, a partir de hoy, generando, o posterior a esta muestra que generamos, y gracias a la generosidad del tatarañeto de Pedro Freire que nos donó algunas pertenencias, nuestro fundador, en el hall de entrada, una araña perteneciente a nuestro fundador de cristal de bacalar, bellísima, que está expuesta casi como un museo para nosotros. Y pegado a ello, lo último que hay en tecnología, que es un aula tecnológica donde todos los chicos hacen sus actividades, donde hay bibliotecas digitales, donde está toda la capacitación virtual de lo que son tanderes de oficios con reconocimiento nacional. Cruzamos la casa y tenemos, hoy había una muestra histórica y en ese lugar cuando levantamos la muestra se transforma en una sala de proyección y de entretenimiento con Xbox para los chicos. Y después, el resto son aulas donde dictamos talleres de oficios y donde se desarrolla la Universidad Popular. Sí, así es, un gusto acompañar a Letizia, la intendenta, esta organización que han realizado y a toda la comunidad. Es muy lindo y muy grato acompañar una comunidad chica como esta y ver todas las instituciones participar de este gran evento y bueno, verlos desfilar y saber que están presentes hoy en este aniversario. ¿Cuánto fervor se vive en el interior de este tipo de eventos, no? Sí, la verdad que sí, por eso es un gusto acompañarnos entre comunidades chicas como las nuestras, pero importantes a la vez porque, como se verá, el fervor de la gente, la participación de la gente. Bueno, no es muy común que existan desfiles en las comunidades chicas y viernes a participar a todos los vecinos y a las instituciones, la verdad que es un gran orgullo para nosotros. Sí, buenas tardes a ustedes y a toda la comunidad de Sirio Pélico, aquellos que vinieron para estos 125 años y aquellos que se quedaron seguros con muchas ganas de venir. Por supuesto que me siento feliz de poder estar en estos 125 años del aniversario de mi pueblo, porque a mí me tocó algo muy importante en la vida, ser el intendente que festejamos los 100 años del pueblo, el centenario. Entonces, verdaderamente me selló para siempre todo eso, porque fue una fiesta muy linda, se llenó de gente hoy, y me llega a la mente que toda la gente que ha venido verdaderamente a sentir la esencia del pueblo, porque al ser un pueblo chico, por ahí se desprende uno de las raíces, te das cuenta, porque tenés que ir a trabajar, por otra cosa, pero nunca se olvida de esa escuela, de esa capilla de San José, del vecino, así que me tocó tener esa experiencia y eso lo valoro mucho. Salgo de la Casa de la Cultura, llego a la hermosa cruz de Guaral, a la hermosa plaza del pueblo, ¿qué otra obra emblemática te va a representar? Bueno, hasta ahora creo que la llegada del gas natural en esta propuesta del Gobierno Nacional de los gasoductos troncales que ha llegado a nosotros y hace dos meses pudimos inaugurar la segunda gran etapa de los frentistas donde ese gas llega a las casas de la comunidad, va a ser una obra porque genera un cambio en la calidad de vida de los habitantes que es trascendental. Entonces, me parece que dentro de un tiempo va a ser una anécdota a todas estas cosas que es urgente cuando uno tiene gas, de quedarme sin garrafa cuando me estoy bañando, de salir con la lluvia, que se moje toda la leña que era lo que tenía para calificacionarme, que todo eso pase a ser una anécdota gracias a este servicio que pudimos incorporar a la localidad. Recién decías, tantas horas, tantos días de esfuerzo para que en cuatro horas se termine todo. ¿Estás satisfecho con lo que pasó ahora en la tarde? Sí, totalmente. Creo que la gente también pudo vivir experiencias únicas, incluso hasta el broche de oro del show musical con un estilo musical que no es el más clásico en las fiestas de los pueblos, porque la cantante hizo un show de lírico pop que me parece que estos son los momentos para que uno le pueda acercar a la comunidad un show diferente. Mi idea siempre fue esta, que por vivir en un pueblo chico no tengamos una limitante de acceder a nada de los que pueden acceder la gente de las grandes ciudades. Así que esa siempre fue la idea de incorporar, aunque sea en un festejo del pueblo o en la posibilidad o en el evento que sea propicio, esta incorporación de alternativas, así la gente va después eligiendo un gusto en la variedad. ¿En curso? ¿Feliz? ¿Contentas? Sin duda que sí, con la gente muy satisfecha, eso fue lo que manifestó al irse. Y bueno, cada vez que uno organiza algo siempre piensan los demás. Así que que la gente esté satisfecha, que la gente se haya emocionado en varios momentos del día es la satisfacción más grande y es esto de misión cumplida. ¡Gracias! ¡Gracias!